¡Vámonos hoy! Fania 97 Y tenemos tema nuevo y disco nuevo Esta noche En el mero corazón De la ciudad de Puebla Porque la Fania De Puebla para el mundo Sale Que returne Al grito de chavo Fania, Fania, Fania Fania, Fania Impresionante Y el famoso Sigue Ricky Pan Sigue Ricky Pan Porque eso es mi vida Eso es mi pasión Después de tu hijo Está sintonizando Soniderolatinotv.com Siempre serás De puro corazón Fania Y mata Y este estilo de 57 La det нап Sandy lo dice siempre nuevamente, esta noche con los nênon chicos más El infamoso Daddy a los chisticos stiff Ahí está Se meto a la patria Saludos con el famoso dice Mickey y wiramos La bella, Lucy para el famoso Daniel Oll ¡Y el barrio de los dos! ¡Siempre con la compañía! ¡Noo! ¡CANDA! ¡PANIA! ¡97! Para mis amos del sabor, mi compadre López y su amor Rebeca ¿Para qué se le está? Para aquí, mi amor y su tierra Mi compadre López, para qué se le está, mi chamato el momo San Felipe Calle caro del sabor, para el chavo y su amor y la tri Sabrosita, tío, siempre es marea Para mi chica, cubia pera, la bien sallare, la bien masonida Baila, 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 baila Mi primo modeloso, magnífico de la cumbia, baila, 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 baila Baila, 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 baila Apoyen las luces y paren de bailar Cinco de enero, en Chantamanía, juguetón y pita a mi compadre Copa El famoso cuartero, el 5 de enero, la paña Para todos los toscanos, nuevamente, nos ha compadre Conocido que famoso, el infamoso Greyer, este José Arista La terza y separable, para el tenis la pancocha Sipa Mentiras vanos de la 8 Bienvenidos hoy, saña Rompe calzones No manches Para el coge, sabor mariana Anequines, satanita Y todas las balas desde el centro La 3 y la 6 Pero siempre, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue en Rekipa Sigue en Rekipa Mi compadre Tocasas Y su hermosa Wendy Y DJ Paña, 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 paña Paña, paña, paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y con mi compadre Rola Las presas para Tiales Sabrosos Para el güero El surdo y flaco La señora Alicia Los discos de los dos Aparo Luce, bienvenido de bailar Mi compadre Tocamito Acaba de llegar Y su primavera y su esposa Tere La pequeña Ivana El famoso de Betty Y DJ Los trinos de Cholanda El Chepechiquis y el Pasón El Tiro y el Pollo Sus pechugas dan nochitas La rupa a la luz Y DJ Paña Paña, paña, paña Y Nacía, Jacopé Y Amani, Sandi Y para el público Mendes, abuelo Sabrosos El Pollo El Pollo El Pollo, lluvia y el Pechán Condos de Agua Santa Mi chica cumbia Mera Para el apoyito No me eches, pollito Y su pequeña ruedita Para los niños El Pollo, locos, salvos a la cosa Pollo, locos a la cosa Pollo, locos a la cosa Pollo, locos a la cosa Pollo, el Pollo y loco Mi chiquita Malsi La hermosa Alexis Para la bella Victoria Para Marito Pollo, mi chica cumbia Pollo, mi chica cumbia La madre La niña Lino Amoso López Y su amor Esbeca Los amos del sabor Inmersos amor La ceci Incorrectibles Bajoreras Siempre Y si quieres Pollo Para Marito Y los dos noventa Para Marito Pollo, mi chica cumbia Luna Y esta polena El infamoso Pechito El chino Mojas Mi esposa Mari Mari Puñoz Son chulos Delato Y dice A mis pepones Viena Perras del mar Para yo me digo El infamoso Pechito Y todos los infamosos Del mar Las sabrosas Las sabrosas Resolución Las boditas Estadios Hoy presentes Para Marito Zúker Y el pirata Sabrositos De la copia Para Marito Y el pirata Y el pirata Y el pirata ¿Qué quieres? Para toda la doble Es La vaga De momos La vaga De mi tierra Doble Es y doble Simón Es La vaga De mi tierra Para la preciosa Tochi Y ya será Los cuatro De mi La vaga De zapatón Baila Que nos acompaña Baila 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 Y Tupitos De Santoro El buco Buenito Baila Que pelusos Pañal Saludos para Hermanos Cochopini Para Naches El Scrapi César Guadalajara En Jersey Paquita Con su culpa Y nada más Para después Patachina De la cara Los churros De la cara Los churros delato RDC Pantelgatos La veintiuna Poniente Y dicho Impresionante Como ves Harry Potter Se vino el sabor En el centro De Puebla Abrazo Para Mariano Y Sobal En Javis Los hermanos Los Sando La banda De la voz Los baje Armandina Nelí Ando así Gustavín Berriche Manos y banditos Canditos Bosque Sanjarita Al éxito Tóxicos Del sabor Y la banda De huejo Sigo esta noche Panía Noventa y siete ¡Abrazo! Panía Noventa y siete ¡Ey señora! ¡Señora! Impresionante Sonido Panía Noventa y siete Vamos a saludar Al payaso Sin chiste El payaso Tirulí Impresionante Omar Rojas Hasta podemos Respirar Si no manches Impresionante Omar Rojas Escucha mi trabe ¡Díxel! Impresionante Sonido La linda Luis Carlos En Mermos 24 ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Noventa y siete Esta noche Para Mi compadre El famoso Rubio Su amor Momoncito Toda doble Es ¡Díxel! Migo Mario Borracho Aquí Los Montiqui Sierra María El oso Su pequeño Mario ¡Presionante! El famoso Márdenos Y los perros Y los perros Del mar Impresionante Sonido Para el famoso Javi Y la empresa Dime Impresionante ¡Pirotito ¡Siempre! 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 Panía Noventa y siete Para el famoso Y todos Y todos sus amores ¡Siempre! Panamoro Mario Rochicota Zerrosa Dulce Doncino Zerrosa Morrita ¡Tamache! Mi compadre Chica Zamora Zerrosa 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 Paral El talla El viking Mi tupo El topis De la luz La calle El doce Panía Noventa y siete Llegó mi compadre Púas Como siempre Con la paña Zerrosa El chepe chiqui Los tres De Chalaca Porquizan Que creen Dieguito Tesorio Y toda la banda De Chonaca Y Denimo De Chimiar Los niños del futuro Mi hermosa Denimo Dragón ¡Ven ya! ¡Hey boludo! ¡Sube la ninche mocho! Toda la perra vive ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Amor impresionante Impresionante Porque lo de hoy es Sonidero Latino TV Impresionante Para muénganos, cerros del mar Como siempre con la paña Y dicen Sabón Escapalloso, húlala Y toda doble S El divo poderoso, húlala Escapalloso Para mi chica con mi abuela La mesa y el fin La beba sonidora Choponcitos gritos de la noche Siempre Manía noventa y siete Para Moreno Los morros del acto Mi chamaco Demo Cartel favorito Mi compadre Julio Díaz Su amor y Jenny Rodríguez Danielo, su amor y Xochitl El famoso Méndez Bigos Díaz Su amor allí Me dicen su amor más diez Siempre con la paña Sabrazo Para el vota La familia egipcia Sobre, sobre, sobre Manía noventa y siete Llegó mi compadre Saya Los Judas de Monosta Maña noventa y siete Para Boludo Esa noche El único argentino en Puebla Siempre Vargas Y mi compadre Saya Impresionante Guadalepa Chulos del reto Guadalepa Chulos del reto Para La bella John Comandante John Mi suegra La bella John Y su amor es gromo 46 por 10 La vecina China Panía noventa y siete Todos los votos se han de bruto sangre Cachorra Estrella fugaz Panía Pan, 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 pan Panía noventa y siete Panía noventa y siete Para hermanos leyes Siempre Panía Tocotín y Campos Unos amores De la bella Pepón Panía noventa y siete Para el curso Y su amor amor La noche Para Mi hermosa Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV